Amigos de Hora Cero Punto MX, yo soy Yamiri Rodríguez y en este inicio de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, te voy a platicar acerca de las cosas positivas que se están haciendo en la capital veracruzana a pesar de la inoperancia de nuestro presidente municipal Hipólito Rodríguez. Y es que gracias a la intervención de otras fuerzas de su partido político han hermoseado algunos puntos de la ciudad, lo cual sin duda alguna influye en el ánimo de los jalapeños. Como ejemplo basta darse una vuelta ahí por la Araucaria y en la entrada de Jalapa por el rumbo de la Cefiplan donde pues con nochebuenas han adornado la ciudad. Otra buena noticia es que ya se dio a conocer que no perderemos un importante espacio que era el Museo Interactivo de Jalapa pues abrirá en una primera etapa el próximo 17 de abril. Son muy pequeñas acciones que sin embargo permean en el ánimo de la ciudadanía. No todo es negro ni blanco pero bueno entre todas las malas noticias sin duda estas dos en Navidad es una buena noticia para los ciudadanos. De esto y más le voy a platicar este lunes en la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.